Para ir a la visita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todo lo que aquí dicen, pues que te traes, hombre, yo Yo les conté a todos que yo me caso, coñón Y todo lo que aquí dicen, pues que te traes, hombre, yo Yo les conté a todos que yo me caso, coñón Ay, mía, visita, ay, mía, visita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía, visita, ay, mía, visita Continuamos Continuamos